¿Se ha trasladado el azueto por el Día del Trabajador Municipal? ¿Es así? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, el día 8 es el Día del Municipal que cae domingo y es trasladado para el día lunes. ¿Esto se hizo a través de un decreto municipal? Sí, 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 como todos los... sí, 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 siempre se hacen por decreto municipal, sí. Bueno, entonces, por esto, por ejemplo, la municipalidad va a estar cerrada. La municipalidad, las guardias van a trabajar normalmente, como es hospital, las guardias siempre están trabajando normalmente. Claro, lo que se garantiza es eso, ¿no? La guardia de los servicios básicos se sigue prestando. Tal cual, es como los feriados, como los feriados, de la misma manera. Se trabaja igual que un feriado. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Mariel, te dejamos el espacio como siempre, si querés mandar algún saludo a los trabajadores en este día. Sí, por supuesto. Un saludo a todos los compañeros municipales y, como siempre digo, también a los jubilados municipales que han trabajado toda su vida, a los cuales represento en la provincia.